En tu casa no la van bien con los libros. Pero si los libros son como una magia, son una aventura. Sacar tiempo para la lectura es algo imposible. Eres de los que te empiezas a leer un libro y te empiezas como a dormir, a dormir, a dormir. Es porque no han vivido la magia de la lectura y entonces están en apuros. Estamos en apuros hoy, jueves de juegos y un día que también vamos a pasarla muy bien porque tenemos especial de Entre Papás. Hoy queremos presentarles a ustedes nuestras notas cómicas de mis encuentros que tengo junto con otro compañero que es papá y que compartimos lo que podríamos llamar casos de la vida real. Así es, Juan Pablo, pero no solo eso, sino que también ya les habíamos anunciado que vamos a hablar sobre la lectura y es que es un tema muy importante porque muchas veces nuestros niños desde pequeños no les enseñamos, no los educamos a que quieran leer, a que amen la lectura y hoy vamos a tener una experta que nos va a contar qué tipsitos, qué hacer para que ellos amen la lectura y cuando sean grandes también sigan leyendo porque eso es un tema muy importante. Pero además, Juan Pablo, les tengo una súper invitada hoy. Cuéntanos de qué se trata, danos pistas, qué pasará. Es una niña que yo creo que te va a quitar el puesto, me va a quitar el puesto y a todos los del canal. Ay, 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 por Dios, entonces tiembla mi puesto, tiembla el puesto en apuros. Sí, preocúpese. Preocupémonos. Sí, preocupémonos. Así es, Juan Pablo. Vamos a tener una nena, una niña que en esta cuarentena se volvió youtuber, se volvió, mejor yo, generadora de contenido, contenido para las redes. Y además hoy es jueves de juego y me dejaré sorprender por Juan Pablo porque es el encargado de hacer el juego hoy. Así es, hoy tendremos entonces juego para que lo practiquemos y disfrutemos en casa con nuestros pequeños y bueno, y la pasemos espectacular hoy en en apuros. Y como se los anunciamos, pues tenemos entonces especial de entre papás y es por eso que a continuación les presentaremos una de esas situaciones cómicas con la que muchos padres se pueden sentir identificados. Veamos qué pasa en este capítulo. ¿Y a qué le pasó? Me duele la espalda, Hugo, me duele la espalda. ¿Y a qué le duele? ¿Qué no? Esta muchacha cada día está más grande, fornida, pesada. ¿Se quiere sentar en toda... Ay, sí, hágale. Pero si los niños van para cargarlos. ¿Cargarlos? Cárguenlo aquí un momentico, pues. ¿Y para qué? Ya le voy a mostrar. Vea, lo último en Guarachas. ¿Se le trajo una chalina a su mamá? No, me... Es un fular, hombre, es un fular. Esto es para cargar a los niños, así como... Eso es como una camisa de fuerza. No, ustedes, yo me la pongo bien y verás. ¿Pues será que ya se vuelve marsupial usted? Sí, 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 un canguro marsupial, pero apenas funciona, se va a dar cuenta. Pero eso parece como una camisa de fuerza. No, no, no. Papi, mi al perrito. Mateo, suelta esa caqueperro. ¡Ay, ay, Mateo! ¡Bueno! ¡Mateo! ¡Hugo, la niña! ¡La niña, la niña! ¡Ya está! ¡Alicia! ¡Ay, la niña! Soy el héroe, soy el héroe de la niña. ¡Me salvaste! ¡Ateo, venga para acá! ¡Bueno! Y ahí lo tenemos, dolores de espalda por estar cargando a los bebés, descuidar el coche por estar pendiente de otras situaciones, cosas que no le pasan a las mujeres, cosas que sí les pasan a los hombres, sobre todo los que somos papás. El niño inquieto y hiperactivo que está por allá con la caca de perro y muchas otras situaciones las compartiremos hoy en esta serie de videos que hemos preparado para ustedes y que esperamos sacarles algunas sonrisas. Así es, Juan Pablo, pero le cuento que yo ya tengo nuestra invitada esta tarde, se trata de Angélica Carvajal, ella es especialista en todo este tema de pedagogía con los niños y hoy vamos a hablar con ella de este componente que queremos tratar y es la lectura, cómo incentivar la lectura en nuestros pequeños. Angélica, bienvenida a Apuros. Listo, muchas gracias por la invitación. A ver, cómo empezar a incentivar la lectura en nuestros niños, primero que todo dando el ejemplo, el ejemplo es fundamental, que nosotros como papás empecemos a dar ejemplos en nuestros niños, empezando a leer cualquier tipo de lectura. O sea, que el papá, el niño llegue y vea el papá leyendo y bien juicioso, Juan Pablo, usted, le dé cuentecitos y todo. Claro, claro, yo no pierdo oportunidad y ya lo hemos compartido aquí en algunas notas que en medio de la pandemia pues se me ocurrió llevarle a otras familias y es esa lectura, meter a los niños en ese cuento fantástico, en ese cuento mágico, donde no solo ellos aprenderán con las historias, con las enseñanzas que nos dejan cada personaje, sino que también van a aprender sobre expresión y como lo vimos en el desarrollo del lenguaje, a vocalizar, a pronunciar y a meterse en un mundo. ¿Por qué permitir que los niños tengan ese espacio, Angélica? ¿Por qué permitir que ellos se sumerjan en el mundo de la lectura? Bueno, ¿por qué permitir? Porque hoy en día nuestros niños son muy tecnológicos y estamos en una era muy tecnológica, entonces la idea es empezar a cambiar redes, o sea, que los niños se vuelvan adictos a la parte de la lectura, sobre todo porque les abre un mundo de imaginación, de fantasía y ellos pueden asimilar muchas cosas interesantes. Angélica, hoy en día pues encontramos las dos versiones de los libros, pues tenemos los físicos que pues a mí me encantan, pero también tenemos los digitales que también entran pues como como una ayuda, podríamos decir que compartidamente alguno es mejor que otro, si se recomiendan las pantallas, los libros en pantalla o no, ¿tú qué podrías compartir? Pues hoy en día no está tan recomendable la parte de los libros en pantalla, más los libros físicos, sobre todo porque es que el contacto con el libro a los niños les va creando un muy bonito hábito. Y sobre todo el aroma de los libros. Sí, el aroma viejito. El palparo, o los libros que están en 3D, que salen las figuras, que se arma. A ese punto digo Juan Pablo y es, listo, a nuestros niños no le podemos entregar, si están en ese proceso de aprendizaje, de leer, que ya aprendieron a leer y son todos gomosos de, ay papá, ¿qué dice allá? Yo ya sé qué dice, le entregamos un libro de esos de letra Arial 5, todo lleno de letras así, no, yo creo que el niño va a decir, no, definitivamente leer es muy maluco, entonces digamos que la recomendación es de pronto comprar esos libros, esos cuentos que a ellos les permite colorear, que les permite leer frasecitas, interactuar con ellos, encontramos en el mercado fácil ese tipo de libros y es lo recomendable. Sí, claro, hoy en día sobre todo porque los niños leen imágenes, ellos todos lo leen es a través de los dibujos, entonces es importante trabajar mucho la imagen grande y letra corta lo que tú dices, no es saturarlos con una cantidad de lectura, sino de una forma diferente. Angélica, con los niños encontramos algo muy particular y es que pues sus gustos y necesidades varían de acuerdo como a ciertas etapas de crecimiento, ¿cuáles son de pronto aquellos recomendados según la etapa o cómo los padres podemos sumergirlos poco a poco para que tanto ellos como nosotros amemos cada vez más el contar historias? Bueno, para los niños pequeños bebés es muy recomendable los libros con texturas, con telas que ellos puedan manipular fácilmente, los libros pastadura, pero ya para niños más grandes es depende de lo que les guste, por ejemplo si al niño le gustan los dinosaurios entonces enfocarnos en el tema de los dinosaurios, si le gustan las princesas entonces enfocarnos en el tema de las princesas. ¡Qué bien! No había pensado porque a veces los libros van más al gusto del papá. ¡Ay, este libro tan bonito se lo voy a dar al muchacho! Y no tenemos en cuenta muchas veces el gusto que ellos a veces empiezan a despertar por determinado tema animales o cosas. Esa es la mejor forma de empezarle a crear el hábito y el gusto por la lectura. Y como los padres también pueden coger, hablemos ya de los padres, porque si el niño no le es porque quizá el padre de pronto no está muy interesado, no está como, no, yo para qué los libros eso, para, uno, algunos dirán... Para apoyar allí, para acuñar la cama, el nochero. Algunos dirán, no, es que está muy chiquito, los va a dañar. Eso es lo que normalmente los papás dicen. Entonces, ¿para qué? O ¿para qué vamos a comprar si eso va a terminar de ahí almacenado y nunca se va a ver? A mí en lo personal me encanta verlos en una repisita. Sí. Bueno, es importante que el papá interactúe mucho, sobre todo, no solamente leerle el cuento, sino, por ejemplo, hacer la obra de teatro, cambiarle la voz. Esa es una forma de interactuar. Y sobre todo, recomendarle al papá que esa es una forma de interactuar afectivamente. Cuando tú sacas tiempo a leerle a tu hijo, le estás diciendo, eres importante para mí. Muy bien. Algunos dirán, pues estamos hablando de la lectura y no tenemos aquí los libros ni nada, pero es que estamos preparando para ustedes una sorpresa en el siguiente bloque y se trata de Hula Hula, Isla de Armonía, una propuesta muy interesante de la cual nuestros invitados nos van a seguir. Entonces, hablando para que no se pierdan y estén enchufados de cuál es esta propuesta que se tiene con esta ayuda y con esta lectura. Bueno, hay algo que siempre hemos visto en los niños, que yo creo que también hace parte de ese proceso de empezar a querer los libros y la lectura, y es que, claro, ellos cogen un libro y si está animado o tiene dibujos, ellos empiezan a inventarse la historia, a crear la historia. Muchas veces puede coincidir con lo que está en el libro, pero otras veces hace parte la imaginación, y yo creo que eso también es válido en el proceso de lectura. Sí, claro, porque es que los niños leen lo que te decía anteriormente, leen visualmente, leen a través de imágenes. Entonces, es importante, sí, dejar que ellos te narren el cuento al estilo de ellos. Bueno, ¿qué libros usted nos puede decir, les recomiendo este libro o este libro o este cuento como para, uno, para enseñarle al niño a leer que ya él está en su proceso y ya quiere empezar como a explorar esas palabras? Y otro, que a los papás les encanta muchas veces sentarse a leerle cuentos a los niños. Bueno, un libro que recomiendo mucho es el libro de un cuento diario, sobre todo porque es que cuando tú tienes una fecha y todos los días le estás leyendo, tú le estás incentivando ese hábito de lectura. Entonces, todos los días vas a tener la fecha con el cuento, entonces, ah, hoy nos toca con el cuento. Hoy, papá, el cuento de hoy, por favor. Me gusta la propuesta de tener un cuento diario porque los niños se van a en películas de tal manera que, ¿y el cuento de hoy? Claro, ellos crean ese hábito. Pues bien, voy a hacer un ejercicio, no es un chiste, no es un chiste, no es un chiste, pero es que muchos papás dirán, no, pero es que ya nos leímos todos los cuentos, ya no tengo más historias. ¿Qué tal, papitos, mamitas, si le contamos a nuestros pequeños historias personales? Pues, seguramente cada uno de nosotros tiene alguna situación que contar muy particular y para darles un ejemplo, les voy a contar una pequeña historia de cómo fue mi primer no beso. ¿Mi primer no beso? Mi primer no beso. Juan Pablo. Entonces, yo le diría así a los hijos, bueno, Samuel, Valeria, esta es la historia de mi primer no beso. Ustedes saben que yo amo a su mamá, la mamá es lo más lindo que hay en la vida, pero antes de ella hubo otra, otra mujer, a la que conocí cuando estaba en jardín. Ah, bueno. Vamos a llamarla Tati. Ustedes ya sabrán cómo se llama, pero dígamosle Tati. Entonces, Tati, desde el primer momento en que yo tengo razón y estaba en el jardín infantil, alegres, picaritos, ¡tam!, me flechó la Tati. Y a mí me gustaba andar con Tati. Con Tati escondimos una muñeca de esas repolludas en la tierra y al otro día ya no estaba. Con Tati fui creciendo, con Tati fui testigo de cuando Nacional quedó campeón de la Copa Libertadores de América. Con Tati jugábamos Boy, Bate, Jamie, Ponchao y muchos otros juegos más. A veces a mí me daba rabia y a Tati, pero era porque en el fondo a mí me encantaba Tati. Entonces, como no la tenía, me daba mucha rabia con Tati. Con Tati jugaba al papá y a la mamá y yo no perdía oportunidad para yo ser el papá de la historia, porque ella era la mamá, entonces, o a jugar a las Barbies. Y yo le cogía el Ken a mi hermanita para irme a jugar con Tati. Y fuimos creciendo, creciendo y volviéndonos más adolescentes. Yo nunca le confesé a ella, mi amor, nunca le dije lo que sentía. Hasta que llegó el día que cuando teníamos 15 años llegó la famosa pico botella. Todos mis compañeros y amigas ya habían jugado pico botella por ahí unas 10 veces. Pero como yo me mantenía en paseos con mis padres, pues siempre llegaba y ¡ay, jugamos pico botella! Y yo, ¡ah, podemos volver a jugar! ¡No, ya no! ¡Ah, bueno, no! Pues no, hasta que llegó el día en que por fin estaba yo en el círculo del pico botella y ruedan la botella. Y bueno, cayó Juan David, Carolina, luego Vivian y Ardilla. Y así, hasta que cayó la botella de Tatiana y Juanpa. De Tati y Juanpa. Y lo que pasó fue que Tati se paró y dijo, ¡no, yo con Juanpa, no! Y se fue. El caso es que si ella igual le hubiera dicho que sí, yo no le hubiera dado tampoco el beso. Porque era tan tímido, tan miedoso, tan gallina, que al que se hubiera parado también hubiera sido yo. Entonces, esa es mi historia del primer no beso. Entonces, mire, historias es lo que hay para compartir con nuestros hijos. Entonces, los libros nos permiten también tener un mundo mágico de fantasía que nos vamos a poder identificar y tener ahí a la mano. Y otro componente importante que tienen los libros, en el caso de los niños, es como la enseñanza. Siempre cada cuento trae como su enseñanza o que su moraleja. Entonces, ¿cómo trabajar esto con los niños? Sí, precisamente hay que buscar eso. O sea, que cada cuento le saquemos algo que el niño pueda asimilar fácilmente. Por ejemplo, el tema de los valores, el tema de las inteligencias múltiples, que es lo que vamos a asimilar ahorita con el libro de Ula Ula. Bien, ahorita entonces vamos a presentarles esta interesante propuesta porque por ahora, pues vayan preparando sus historias para que le cuenten a sus pequeños. Nosotros nos vamos a unos cortos mensajes institucionales. Luego vendrá otro capítulo de Entre Papás para que nos podamos reír un ratico. O ustedes dirán, ¡ay, qué descachado! Pues escríbame, 304-598-968. Y me dice, Juan Pablo, usted definitivamente es muy descachado. O nos comenta los videos que estamos posteando en nuestras redes, arroba Telemedellín en Instagram y en Facebook también. Y ahí están nuestros videos. Por ahora entonces, vamos a los mensajes y ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Ay, qué pena, con vos, Juan Pablo, me parece que estaban lavándolos. Ah, sí, qué pena, usted está como en el chiste de los impuntuales. ¿Cuáles impuntuales? Claro, de que llega el tipo y es que sí, buenas. Esta es la reunión de los impuntuales, que era ayer, pero siga que aquí estamos todos. Y entonces me río. Sí. Pablo, mira disimuladita. Sí, mira, mira. ¡Ay, ay! Hugo, se ha resosado. No mire, no mire, no mire, no mire, no mire, no mire. No es que somos casados. Sí, uno puede ver un poquito. Sí, sí. Ay, tan lindo. Gracias. Gracias. El niño que se ha trepado allá arriba. ¡Mateo, bájate allá! Llámalo, bomberos, que traigan la escalera larga. Quédate ahí quietecito, no te vas a mover. ¿Qué? Ay, ¿y usted qué hace por allá? ¿Cuáles mangos? Si en la casa hay tomis. Va, quédate quieto. Quédate quieto. ¿Qué dijeron? ¿Qué tomis? Ahí, ahí están pintados los hombres, he dicho. En vez de cuidar el niño, de estar pendiente de Mateo, no, él estaba mirando lo que no tenía que mirar. Muy bueno que le haya pasado eso, Juan Pablo. Y continuando con nuestro tema del día de hoy, que venimos hablando de la lectura, cómo generar esa conciencia en los niños para que amen y aprovechen esos procesos. Ya está conmigo, además de Angélica, que ya está con nosotros, ya está Diego Giraldo también con nosotros, quien nos trae una propuesta de Hula Hula, Isla de Armonía. Diego, bienvenido. Muchísimas gracias, ¿cómo estás, Paola? Muy bien, bueno, Diego, cuéntanos de qué se trata eso de Hula Hula, Isla de Armonía. Hula Hula, Isla de Armonía es la isla que yo me inventé para crear estos personajes, ¿cierto? Acá está la caja, está la brújula, donde se habla de cada uno de estos personajes, él siendo el maestro. Les puedo mostrar aquí. Es un libro. Es un kit que tiene, compone de varias cosas. Es una experiencia, o sea, tiene múltiples cosas, tiene canciones, tiene los libros, tiene seguimientos. Hay una isla acá adentro, no las puedes ver, si me ayudas pronto a abrir esto, donde hablamos de cada uno de estos personajes. Cada uno de estos personajes tiene diferentes colores y diferentes áreas de la vida. Te puedo decir, el maestro Daiki habla del desarrollo personal. Shamsa, que es el búho, habla de los valores. Este es Alex, él habla de la espiritualidad. Uma, es la africana, ella habla de todo el sabor, la diversión. Esta es Luna, ella es colombiana, habla del deporte, del bienestar. Kazuki, es el asiático, él habla de todo lo que es relaciones. Y por último tenemos a Naya, ella nos habla de las finanzas, que es muy importante en los niños. ¿Y cómo nace esta propuesta tan completa de incluir cada uno de estos elementos en un libro? Sí, exacto, eso es una experiencia como de todo lo que yo he aprendido en el pasar de los años, me introdujeron lo que era la rueda de la vida. La rueda de la vida es alguien, es una herramienta de psicología donde nos habló sobre la rueda de la vida, que es precisamente una rueda que está dividida en ocho partes y nos habla de, bueno, él tiene diferente según el enfoque que quieras, pero por ejemplo yo le di mi rueda de la vida, le di a estos personajes, que es las áreas que yo te acabo de decir, desarrollo personal, valores, familia, amistades, finanzas. Entonces, teniendo en cuenta esto que me introdujeron, yo dije que bueno sería poder enseñar esta parte de crecimiento personal y de coaching a los niños, porque para los niños en una etapa, cuando están más jóvenes, ellos absorben toda la información. Y todos los hábitos, como decía Angélica ahora, todo es de ejemplo, ¿cierto? Entonces, a medida que ellos van aprendiendo, lo pueden ir asimilando mucho más fáciles. Entonces, por ejemplo, la meditación o la lectura, si se aprende desde pequeños, es mucho más fácil que lo sigan haciendo por el resto de sus vidas a alguien que no lo ha hecho desde pequeños, ¿sí me entiendes? Muy bien, Angélica, tú que has estado entonces acompañando a Diego en este proceso de creación, como asesora, ¿qué podrías decirnos en cuanto al impacto que puede obtener esta propuesta en las familias? Bueno, este libro ayuda muchísimo, de pronto lo que tú nos decías ahorita, me preguntaba sobre el tema de las enseñanzas, los valores, este es un libro que trae todos sus componentes, porque empezamos a crearle hábitos diferentes a nuestros niños, pero a través de los cuentos, a través de la lectura, entonces va a ser mucho más fácil que el niño lo entienda y pueda aprender mucho más fácil. Muy bien, y yo quiero ponerle un reto a Diego, y es que como conoce, es el creador, es la mente que puso no solo su cerebro, sino también su corazón en esta propuesta. ¿Qué tal si buscamos un fragmento del libro y tú nos lees un poquito, como para que sepamos cómo es esa comunicación que el libro tiene? Perfecto. Para que nosotros... Mira, te puedo pasar acá a lo que es una de las aventuras, porque está separado por aventuras, y te puedo decir qué contiene esa aventura, y después te puedo mostrar un punto exacto donde te muestro otra cosa y listo. Entonces, por ejemplo, mira, las aventuras del maestro de aquí, hablamos de la parte de desarrollo personal. Él habla de lo que es la visión, tener una visión. La perseverancia, entonces habla de perseverar, de la paciencia, la mentalidad, tienes que tener una mentalidad de crecimiento, tienes que tener una mentalidad positiva. El aprendizaje habla de que tienes que estar aprendiendo constantemente. Lo que es el compromiso, tienes que tener compromiso con los demás y contigo mismo. Y también habla de tener un propósito, que para mí es lo más importante de todo el libro. Cuando tú tienes una vida con propósito, tú sabes para dónde vas. Tú sabes qué es lo que quieres hacer, a qué viniste. Que precisamente es la razón por la cual yo creé esto, porque cuando estaba muy pequeño, yo también tengo una historia a ti, así como tú, Juan Pablo. Pero también te no ves eso. Bueno, no, esto no era eso, usted tenía como siete años. Pero mira, estaba afuera de la casa, unos amigos reunidos, y me dio por treparme a un garaje, ¿cierto? Sí. Mi amigo casualmente le dio por abrir el garaje, eran los garajes que se deslizan así en un riel. Sí. Cuando se abrió la puerta, quedé ahí engarzado de eso, prácticamente mi cabeza estaba afuera y mi cuerpo estaba adentro. ¡Ay, qué susto! Y batalé por cuatro o cinco minutos hasta que mi cuerpo ya no vio más, mi hermanito estaba adentro. Le tocaron a mi mamá, mi mamá salió, lo que vio fue la cabeza morada, sin respiración, y literalmente trataron de quitar la puerta, y no podían porque me degollaban. Entonces, tuvieron que llamar a los bomberos, a una gente que estaba ayudando, tornillo por tornillo la bajaron, y entonces me llevaron a la clínica intermédica, y quedaba lejísimos, en un Renault 4 sin pito, a las seis de la tarde, boleando trapito, literal, llegué muerto. Cuando volví en sí, después de mucho tiempo, la gente me dijo, o sea, él tiene posibilidad de morir, o de quedar como un vegetal. Entonces, ahí fue donde yo dije, me dieron otra oportunidad de vida, y ahí fue que yo dije, yo nací para algo más, entonces, ese es mi legado para la juventud. Y eventualmente también quiero ser papá, entonces, esta es como mi forma de aprendizaje, para ser papá después, ¿cierto? Pasé por todo este proceso, para poder ser un buen papá. Diego, ¿para qué edades más o menos está pensado el libro? Mira, entre más joven con los hábitos, mejor, porque los niños a la edad de dos años, es donde tienen el aprendizaje más alto, pero obviamente no pueden leer, entonces va a ser un poquito más complicado, pero está desarrollado para que lo hagas en familia. Entonces, si el niño no puede leer, ahí están los papás o el cuidador, para que él interprete y le ayude a desarrollar el resto de la aventura. De la aventura, listo. Entonces, ahora sí, léenos un pedacito de esta aventura. Bueno, mira, entonces, por ejemplo, esta aventura de acá, que es la espiritual. Es que siempre trae cositas el kit. Sí, eso es el que quiere pasar un sobre. Es una invitación para jugar, para explorar. Juan Pablo, ¿de qué color quiere el sobre? Azul, maravillado. El morado, el morado. El morado, el morado, listo, muy bien. Bueno, mira, entonces, este es el morado y este lo que es, es el mapa de sueños, ¿cierto? Cada sobre es un mapa distinto. Sí, sí, además de mapas, tiene otras actividades, tiene concéntrese, tiene lotería, tiene unos dados. Entonces, por ejemplo, mira, este es el mapa de sueños. Entonces, dice, pasos para hacer el mapa de sueños. Pega en el centro una foto tuya, para que te veas entusiasmado y sonriente. Escribe tus siete sueños principales y escoge los adhesivos de cada uno de los personajes que ves acá para pegar en este mapa. Entonces, ¿has escuchado alguna vez que hay un mapa de sueños? Sí, es más, yo lo construyo. Tú crees uno, ¿cierto? Yo lo construyo. Uno lo crea como al principio de año, pone todo lo que quiera hacer. Entonces, esta es la foto. Y dentro de cada uno de estos personajes, según las características de los personajes que hay acá, tú vas pegando. Entonces, mira, por ejemplo, en bienestar, en alegría. Entonces, esto es como la ley de atracción. ¿Han escuchado la ley de atracción? Sí, claro. Todo lo que uno piensa, todo lo que uno se imagina, se vuelve realidad. Entonces, con esos stickers tú vas pegando y lo haces tuyo, también le puedes escribir, dibujar lo que tú quieras. Esto, por ejemplo, es uno de los retos de las actividades de la parte espiritual de Alex. Ya que hablas de retos, Diego, ¿cómo les parece que a mí me pusieron un reto? De hacer flexiones. Ah, y no lo cumplió. Yo les digo, no lo cumplió. Sí, ya les vas a adelantar entonces el capítulo. Ah. Pues vamos a ver si es verdad que, como dice Pao, no lo cumplí. Pues aquí está otro capítulo más de Entre Papás, algo que hemos llamado La Chocolatina. Derretida, pero chocolatina. Ahí donde usted lo ve. Ese hombre viene todos los días y ve al cuajo que tiene. ¿Cuál cuajo? Eso es público por prensado. Hugo, ¿dónde está Mateo? Ay, Mateo. Mateo, Mateo, Mateo. ¿Dónde estás que yo te veo? En la casita. Eso. Quédese ahí, quédese ahí. Quedaría yo por estar así otra vez, joven, esbelto, cuajo, bello. Pero ahora viejo, fofo, barrigón. Con una barriga que parece un boje. Ah, boje. Vea, aquí donde usted me ve, de abajo tengo la chocolatina marcada. ¿Cuál chocolatina? Si eso es pura empeya. Ay, vea la chocolatina, papá. Ay, sí. Con los cuadritos y todo. Ey, amigo, con eso no adelgazas la barriga. Ay, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué? Para empezar, han hecho flexiones. Ay, María, yo me hago como 80. Ah, yo también, 80. A ver, pues los veo. Vea. No. Pero no se preocupe, que para eso yo tengo uno como un papá trasnochado. Power Flux. La bebida para papás como tú. Y como yo. Ah, vea y verá, Quaginégger. Dale, pues, Hugo. Lo veo, lo veo. Power Flux. Power Flux. Ey, ey, ¿qué le dije? ¿Qué, qué? Se los había anunciado, no la iba a cumplir y vean. Yo conozco a mi gente, conozco a mi gente, Juan Pablo. Pero, 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 pero no es por justificarme, pero es que tienen que entender que es que uno como papá, uno se trasnocha, uno ya no tiene tanta fuerza como antes, tanta agilidad, entonces por eso se le dificulta a uno hacer esas flexiones y muchas otras cosas, pero para eso está Power Flux, para padres como tú y como yo. Bueno, Juan Pablo, si tú lo dices, yo quiero retomar el tema ya de la lectura y hablando de este libro Una Isla, bueno, hablemos entonces, estos personajes se crean, ¿de dónde nacen estos personajes? ¿Cada uno tiene como características de los niños que nosotros vemos como de acuerdo a su personalidad? Sí, mira, lo quería hacer principalmente que no fuera como que, que estereotipo, ¿cierto? Que el asiático fuera esto como que para encasillar, no, o sea, precisamente lo quise crear como multicultural para incentivar el, el, el no bullying, ¿cierto? O sea, que, que todos somos diferentes porque los niños cuando nacen en realidad no ven colores, o sea, ellos, para todos ellos todos son iguales, ¿cierto? Todos somos iguales. Muy bien, hay un componente y es que el libro pues viene con unas ayudas didácticas como lo son las canciones y los videos, en estos momentos pues tenemos en pantalla uno de los videos que, que apoya toda esta propuesta, cuéntanos, diga un poquito sobre él. Bueno, cuando, cuando creé el libro lo quise hacer algo transmedia, ¿cierto? Que fuera por la parte porque los niños tienen diferentes formas de aprender, hay unos que son más visuales, hay unos que son más auditivos, kinestéticos, entonces, quise aprovechar que me gusta mucho la música y con un amigo escribimos canciones de cada uno de los personajes, entonces, de acuerdo a su personalidad, por ejemplo, esa que están viendo ahí es de Alex, que es el espiritual y habla de las emociones, ¿cierto? Y habla de la rabia. para que escuches las canciones y sea una forma más completa de aprender. Las canciones son creadas por mí y unos amigos que me ayudaron en el proceso. Bueno, Diego, pensé en absolutamente todo y como lo decía, claro, algunos niños les gusta más aprender a través de la música o a través del dibujo, de escribir, de la repetición, otros de la lectura, otros de la escucha, entonces, qué bonito que se pensó en todo este componente. Diego, ¿cómo se podemos encontrar en redes sociales, aquí, Angélica? ¿Cómo pueden conseguir el libro? Ok, el website Hula Hula, Isla de Armonía, ahí puedes ver más, o sea, más sobre la historia, más sobre todo lo que es Hula Hula como tal, ahí mismo lo puedes comprar, en redes sociales, en Instagram, también se puede comprar y ahí tenemos una IGTV donde tenemos invitados especiales, expertos que nos hablan de cada uno de los temas, hacemos posts diarios muy bacanos, muy bonitos y ahí también puedes comprar el libro, ¿cierto? Hay un link y en YouTube Hula Hula Isla de Armonía, ahí también pueden ver los contenidos que hemos creado, las entrevistas que llevamos, las canciones y próximamente vamos a tener un podcast para que escuchen diariamente y aprendan a vivir en armonía. Muy bien, aquí tenemos entonces la página www.ulaulaisladearmonía.com y aquí ustedes pueden apreciar el mundo que nos presenta esta maravillosa aventura, para explorar, para aprender y para disfrutar. Angélica, un mensaje que le podamos dar a las familias. Bueno, un mensaje que empezará a incentivar el hábito de la lectura. Yo vivo en Cali y allá incentivo muchísimo esa parte. Me pueden encontrar en mi página como Angélica Libros Pedagógicos. La idea no es solo vender un libro por vender, sino realmente lo que tú decías, a veces no sabe uno como qué libro es el más adecuado para la edad de nuestros niños. Entonces, la idea es brindarles una muy buena asesoría. Bueno, Diego, yo ahorita que me dio alce esa cojita, vi unas manillitas. Sí. ¿Usted no me contó para qué son esas manillitas dentro del libro? te conté porque no me preguntaste, pero ya que me preguntaste, te voy a contar. Mira, es un método de psicología que habla de las anclas, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos mensajes va reflejado en cada uno de los personajes. Entonces, por ejemplo, mira aquí, aquí pueden ver, acá está aventura 1, aventura 2, aventura 3, entonces, para que los niños cuando estén en esa aventura, en ese capítulo, se la pongan y sea como un recordatorio de que están en esta aventura, entonces, por ejemplo, en el verde, te habla de si lo crees, lo creas, entonces, uno siempre tiene que tener presente de que son mensajes positivos y si, por ejemplo, están en la parte del ahorro, al momento de gastar algo, te acuerdas que tienes la manilla verde, bueno, ahorro, no me gasto esto, me la meto el bolsillo y empiezo a ahorrar, entonces, son anclas para tener presente en qué capítulo estás de la aventura. Del proceso, de la aventura, del proceso. De la aventura, de la aventura. Muy bien. Diego, Angélica, muchas gracias por acompañarnos, por dejarnos y contarle a todos estos televidentes de este material, ¿qué creanme que les sirve a todos? A los niños, a los padres, a los cuidadores, ¿un mensaje? Mi mensaje es que este libro es una excelente herramienta tanto para padres como hijos y más que todo que aprovechen ahora en esta pandemia sería un excelente regalo de Navidad, entonces, aprovechen que estamos en descuento, estamos en descuento de preventa, entonces, para que lo compren y lo hagan en esta pandemia que todavía estamos en las casas y no sabemos qué hacer con los hijos. Muy bien, muchísimas gracias entonces por estar hoy compartiendo sus experiencias con otros en Apuros y como hoy es Jueves de Juegos, pues prepárense porque vamos a aprender a jugar de una forma muy divertida con Ana Sofía, nuestra siguiente invitada. Nos vamos a los mensajes institucionales y ya regresamos con más de En Apuros. Estás viendo En Apuros. En Apuros. ¡Ah, qué pena con vos, hombre, Juan, para otra vez si llegué tarde. Llegas tarde, gusano, otra vez. Llegas tarde, gusano, otra vez. ¿Qué le pasa a este gusano que nunca llega temprano? Llegas tarde, gusano, otra vez. Mi hijo, hoy tocava barrer y trapear. Usted es muy ridículo con esas canciones. Eso cánteselo a Hortensia. Hortensia, Valeria. A Valeria, verdad. Sí, ¿y dónde está Mateo? Mateo, Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Aquí en el carro. Ay, hombre, salite bajo ese carro que vos no sos mecánico. Límpiense las manitas. Bueno, papi, ¿Qué es? Ahí sentadito, juicioso. Hugo, no me digas que ese es el nuevo Britas Viagil T600 con estructura de aluminio, llantas de prolipropileno y con diseño de cowboy. Te faltó decir que tienen nombres. Kevlar, suspensión doble propósito y balinas de aleación reforzada. Un poquito mejor que el tuyo. Ah, pero sí, pero aquí donde usted ve este, vuela más que el viento. Vuela más que el viento. ¿Quiere apostar? ¿Qué va a apostar? ¿Quiere perder? Hágale, pues, vea la amortiguación, vea. Prepárate, Valeria, que esto se va a poner intenso. Vamos, Alicia, no me dejes, no me abandones. ¡Vuelta! 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 ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vale, ganamos! Hugo, ¿pa' dónde va? Se me hizo popular, niña. Póngale cuidado, Mateo. Y ahí lo tenemos, cosas que hacen los papás, mamás, sosténganse, porque sí, cuando los papás estamos solos con los niños, podemos hacer locuras, como una carrera de coches, entre muchas otras cosas. Pues bien, les tengo noticia, televidentes fieles que han estado en sintonía con nosotros desde el inicio hasta este momento y es que nuestros invitados de Ula Ula Isla de Armonía nos han dejado dos kits de regalo para los papás y las mamás que quieran participar con dos pasos muy sencillos. Primer paso, seguir a Ula Ula Isla de Armonía en Instagram, arroba Ula Ula Isla de Armonía y segundo paso, mandarnos a nuestro WhatsApp una fotografía con sus pequeños leyendo un libro, disfrutando de un ambiente de lectura, así que aprovechen porque la otra semana entonces estaremos rifándolos aquí en directo, sacaremos las fotografías, los participantes. El martes, martes 15. Así es, martes 15, entonces para que ustedes participen por este espectacular kit de la isla de Ula Ula Isla de Armonía y no se queden sin esta gran oportunidad. Entonces ya lo saben, uno, seguirlos en las redes sociales, arroba Ula Ula Isla de Armonía y dos, mandarnos a nuestro WhatsApp 304-598-9068 o una fotografía con sus pequeños leyendo un libro. Es muy sencillo participar, entonces el martes acá en vivo vamos a, mira quién se gana este súper premio y le cuento a Juan Pablo que ya tengo mi invitada aquí al ladito mío. Se trata de Ana Sofía Múnera, es una niña con 11 años que en esta cuarentena creó un noticiero. ¿Cómo así? ¿Has creado un noticiero? ¿Cómo se llama Ana Sofía? Cuéntanos y por qué, ¿cómo surgió esa idea? Bueno, hola a todos, mi nombre es Ana Sofía, el canal se llama Sofía Noticias y está basado principalmente en la niñez, pues son reflexiones para niños, noticias sobre y para los niños. Ah, eso está muy interesante, pues qué tal entonces si vemos un pedacito del talento de nuestra invitada para que veamos de qué se trata. 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 Y si no le toca, ¿no? Y si no, entonces se la vemos. En vivo. Ah, pues venga, hoy es jueves, recordemos que hoy es jueves de juegos en nuestro programa. Ana Sofía, tú que te estás empezando a enfrentar a este mundo de la televisión, pues entonces, como ya tenemos listo el video, pues qué tal si tú introduces... Lo presentas. Lo presentas. ¿Cómo lo harías? Esto es improvisación. ¿Una noticia cualquiera? La noticia es tu video, el video que resume varias cositas de lo que tú haces. Entonces tú tienes que presentar la sección, entonces tú tienes, los invito a ver. En esa cámara. ¿Qué nos vas a invitar a ver? En esa de allá. En esa de allá. Con Andresito. Listo, está bien. Bueno, a continuación vamos a ver un video en el que presentaremos una noticia hecha para todos los televidentes. Hola a todos, mi nombre es Sofía Moreno y lo que más me gusta es modelar y también lo que más me gusta es nadar, maquillar a las personas, jugar con mi perrito y también muchas cosas más. Bye, los quiero. Yo lo tengo hace mucho y lo que más me gusta de Bambi es que es un pomerania, pero creció mucho. Pues, y lo que más me gusta es sacarlo a pasear y también lo que más me gusta de él es que yo lo quiero mucho. Es la única mascota que yo tengo y también en la finca yo tengo muchas más como mi hermano y él tiene un hermanito, dos hermanos que se llama uno Maxi y también uno Kodi. Lo que yo siempre uso para maquillarme es la base de la cara y bueno, espere, la esponjita yo la uso y bueno, lo que tengo de rubor está todo súper bueno. Este va a ser la cosa de rubor y acá tengo un rubor y acá tengo el otro rubor que es de pepitas. primero tengo las brochas acá todas están todas mis brochas acá tengo la cosa pues para maquillarme tengo la cosa para lavar las brochas cuando se resucían mucho acá tengo todas las paletitas tengo una de plata tengo una de París y tengo una de naturaleza que es súper bonita. Esta. Porque a mí me gusta bailar y también hacer cambio de ropa entonces acá les voy a dejar uno como voy a hacer. otra de mis pasiones son modelar ellos son todos mi familia mi papá mi mamá mi mamá mi mamá mi hermano Mateo y Sofía entonces los amo a todos y los quiero. Muy bien y ahí tenemos a Sofía una pequeña youtuber que también nos comparte su talento al igual que Ana Sofía que hoy nos ha venido a compartir de sus experiencias pero entonces veamos ahora el video de Ana Sofía a ver qué nos dice con las noticias. Hola mami televidentes cómo están espero que estén súper pero súper pero súper bien que estén compartiendo ahí desde sus casas este día tan especial que estén disfrutando que estén sobre todo en casa cuidándose. Empezaremos con noticias relacionadas con la ciudad de Medellín y además con la plataforma de TikTok ya que según se conoce una niña de nueve años informó que informó que salían camuflando a una estrella de Disney infantil de una serie para hacerse pasar por esta pero en realidad eran pedófilos. ¿Quieren conocer esta historia? Pues quédense a continuación porque Lady Carmona viene con más información. Lady Carmona te escuchamos. Ana Sofía pero te vimos con toda la actitud empoderada realizando las noticias además con un dato fondo verde para cromar y todo. Ah claro bueno Ana Sofía cuéntanos cómo haces esto en casa con la ayuda de quien cuéntanos todo. Listo mi papá es como el que siempre está editando los videos me ayuda como con la parte del montaje y todo eso porque como no tenemos las suficientes herramientas poníamos entonces una tela verde para que se pudiera ver el fondo para que pareciéramos pues realmente en otros lugares y también me cambiaba de ropa me peinaba diferente para parecer otras personas pero yo me ponía muchos nombres que Lady Carmona muchos nombres así. Pero usted misma o sea usted se pasaba a la noticia siguiente la noticia y viene ella misma contándonos desde otro punto ¿y dónde saca todas las noticias? Digamos que yo leo mucho en internet en los libros o cosas así yo siempre leo mucho el periódico cosas así entonces yo en Google mantenía viendo noticias, noticias hasta que llegué a un punto de que ya siempre veía noticias si no entiendes ya me acostumbraba a ver las noticias entonces yo todas las noticias del día yo me las sabía. Ana ¿y cómo se llama tu papá? Andrés Felipe Munera bueno Andrés está por aquí acompañándonos un saludito muy especial ya está gracias por incentivar los talentos de tu hijita porque es muy importante que los padres estemos ahí acompañando que estemos ahí presentes y que permitamos que nuestros hijos desarrollen sus talentos Ana ¿cuál es tu sueño? ¿a dónde quieres llegar? ¿qué te imaginas para ti? bueno realmente es muy charro porque a mí me encanta ser periodista pero digamos que ese no es mi sueño si me entiendes yo no quiero ser realmente periodista porque yo hago los videos por los niños y para los niños entonces pues realmente yo quiero ser pediatra médica pediatra exacto hay complementas dos pasiones entonces si se da la oportunidad de seguir con mi canal y al mismo tiempo ser pediatra digamos que ese sería mi sueño perfecto Ana ¿y cada cuánto subes contenidos a la red y cómo es el proceso por ejemplo en el colegio con tus otros compañeritos que te dicen te ayudan los profes sí el proceso yo siempre hago primero antes las tareas pues obviamente antes de hacer los videos y todo eso y el contenido lo subo principalmente digamos que uno a la semana o a veces dos antes era muy constante porque pero ya en el último periodo que ya empezaron a poner más trabajos como que sí me demoré un poquito más en subirlos pero ya que estoy en vacaciones sí estoy subiendo más estás subiendo más seguido oiga entonces Ana nos contó que quería ser pediatra ese es su sueño entonces prepárate porque de ser así entonces estarás ya como nuestra pediatra invitada aquí en Apuros ¿cuántos videos has hecho hasta el momento con tus noticias? la verdad no tengo la cuenta ¿ya superaste la cuenta? no sé exactamente cuántos pues ya han sido han sido muchos y de esta experiencia ¿qué ha sido como lo más gratificante? ¿qué comentarios te han hecho? ya sea la familia seguidores amigos pues lo más emocionante lo más lindo de todo es que yo cuento con el apoyo o sea el apoyo siempre de mis padres entonces y también de toda mi familia que siempre me apoya entonces también digo que por eso es lo que me motiva cada vez a hacer más videos muy bien ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿cómo te siguen? ¿cómo te encontramos para escuchar las noticias? en YouTube como Sofía Noticias como lo había dicho anteriormente y en Instagram me pueden encontrar como Sofía guión bajo Noticias 11 muy bien pues Sofía hoy en Apuros es día de jugar de pasarla rico de aprovechar el tiempo y es por eso que queremos presentarle a nuestros clientes una actividad facilísima divertidísima y sobre todo deliciosa hoy vamos a ponerte un reto Sofía de jugar el reto de comerse la galleta es por eso que Pau y tú tienen en sus puestos ahí atrasito unas galletitas yo las invito a que tomen cada una una galleta usted también tiene galleta Juan Pablo yo también tengo mi galleta y mucho atención en sus casas porque no se puede comer Pau saquen esa galleta de su boca por favor saquen esa galleta no se puede comer porque la única forma en que se la van a poder comer es de la siguiente manera ustedes van a tener que ubicar sus galletas en la frente así en la frente y van a tener que empezar a hacer muecas morisquetas y a mover todos los músculos faciales para hacer llegar esa galleta desde la frente a la boca así que preparadas y si se cae si se cae se la tienen que comer del piso la coge antes de 3 segundos porque eso es darle gusto al de abajo entonces preparadas 1, 2 y 3 el que se coma la galleta primero gana no la tengo en el ojo pero de la ay no 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 lo vamos a dar el gusto ay no como el ajo ay no a ver a ver Zobie como no 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 nadie ha podido hasta el momento vamos a ver esto es muy difícil no esto es fácil yo ya la tenía debajo yo lo tenía bien ay ahí la tengo en el cacheto no 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 voy a ganar muy difícil no paola paola por favor no la atrapa que todavía tenemos tiempo vean todavía tenemos tiempo para este concurso a ver Zobie como va mal yo voy re mal la tengo en un ojo y ahí no me baja aparte yo bien cachetona sin nariz no a mi siempre me llega el ojo al cachete ay no no tengo como no 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 casi casi no Juan Pablo ya casi ya casi que me devuelvan ese video por favor señoras y señores acabó el gané y su color de cristina por favor por favor ahorita voy y busco la repetición de este programa porque necesito ver esa evidencia si necesitamos vean la evidencia veanla 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 no gracias equipo técnico nuestro equipo técnico que estuvo pendiente en la cámara nuestro director y nuestro VTL que tienen la evidencia para mostrarles que yo gané después de muchos concursos por fin tengo mi punto rico y licioso pero Juan Pablo es un ejercicio muy divertido claro entonces podemos utilizar diferentes alimentos que de pronto nuestros hijos no quieran comerse o hacerle una forma divertida y por qué no poner la croqueta de lenteja dejará un caminito de la cita en la cara pero ahí se podrá disfrutar Sophie como la pasó bien divertido el juego estiré mucho la cara muy bien pero vengan tengo una pregunta pero ya no es para Sophie sino para Pau y la pregunta es la siguiente Pau ¿y los hijos para cuándo? Juan Piz los hijos para cuando llegue un chico que me baje la luna ¿será que por ahí ya hay alguien comprometido en este momento? yo creo que en este momento debe estar alguien corriendo diciendo no yo de aquí me voy y me comprometo a bajar la luna pero no Pau por aquí dicen que no alcanza muy bien yo quisiera ver la cara de cierto personaje cuando Pau responde estas preguntas pero oye no te sientas presionada son situaciones que uno siempre va a tener que responder esa pregunta en la vida entonces bueno Sophie un mensaje que tú quieres llevarle a los niños de lo que tú has visto en las noticias de lo que tú has podido compartir hoy ya lo tienes hoy tienes la oportunidad de hacerlo desde aquí desde nuestras pantallas de Telemedellín aquí te ves si hoy te estás viendo listo el mensaje que yo le quiero dar a todos los niños es que nunca dejen de soñar porque muchas veces nos rendimos y puede ser que algún día nos llegue esa oportunidad que siempre quisimos tener pues bien qué bonito mensaje Sophie viniendo pues también de tu parte de alguien a quien muchos niños pueden también ya hoy en día como un referente y decir si ella puede pues yo también puedo si ella lo hace y si ella lo disfruta yo también quiero entrar y disfrutarlo y hacerlo bueno yo tengo una pregunta para Sophie y es uno acá cuando está en el canal uno ve el corre corre de todos nuestros colegas de todos nuestros periodistas que son hay que buscar la nota hay que escribirla hay que redactarla hay que salir a grabar bueno cuéntenos Sophie ustedes de su casa con el apoyo de su papá ¿cómo es este proceso de listo voy a escribir sobre esto voy a buscarla vuelvo a redactar cuando está enfrente de la cámara yo no sé si saca de una la entrevista o lo que va a decir o le toca repetir muchas veces cuénteme eso hay veces que es muy espontáneo o sea muy rápido porque yo al leer tanto se me queda como decir en la memoria entonces lo digo pues con mis propias palabras no necesariamente tengo que aprenderme todo el guión porque yo escribo entonces el guión de todas las noticias que voy a hacer que una de deportes que una de política entonces cuando hago el guión pues lo disfruto no es que por presión que me lo tengo que aprender lo tengo que disfrutar bueno y de la última no sé ¿cuándo fue la última vez que grabó? ¿o que escribió el guión? ¿o que hizo? pues noticieros la hago por ejemplo cada mes pero reflexiones hice una hace muy poquito bueno cuénteme cuál fue la reflexión que hizo hace poquito o una que se acuerde bueno una que me acuerdo incluso la íbamos a hacer hoy entonces la voy a adelantar listo la primicia primicia la primicia la última hora tu 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 listo era hace una vez una rana que vivía en un pantano profundo y tenía una amiga que vivía en un charco muy elegante a la mitad del camino cierto día la rana que vivía en el pantano le dijo a su amiga que se pasara a vivir con ella porque allí estaría mucho más segura y más cómoda pero ella se negó ya que decía que no iba a dejar un lugar en el que siempre había estado, entonces cierto día pasó que un carro, por decir así, pasó y atropelló a la rana, la rana se murió, entonces es una reflexión que nos enseña que cuando tenemos advertencias no las podemos rechazar o dejar a un lado, siempre tenemos que creer y lo mismo pasa con las bendiciones que muchas veces las tenemos, pero no las recibimos. Sofí, te digo que tú vas a ser muy buena pediatra, porque si combinas esta parte humana, esta parte reflexiva, ya con lo que es el talento médico, con todo lo que trae la medicina, uno se va a sentir muy feliz de tener a alguien así como tú, felicitaciones, muchos éxitos en tu carrera, en tu vida, que sigas cumpliendo tus sueños y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Telemedicin y a todos ustedes. Bueno Sofí, y le quieres enviar de pronto un saludo a una profesora, a unos profesores, a los compañeritos del cole. A todos, en especial a mi mamá, a mi familia y pues sí, al colegio, a todos. Al colegio en general, muy bien. Muy bien, no te puedes ir Sofí sin la visita a nuestro set de Noticias Telemedellín para que te tomes una foto y si vemos a alguno de los periodistas, pues le preguntamos algo para que tenga entonces consejos de presentación. Hasta aquí en Apuros, esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa y hayan aprendido un poco y recuerden entonces nuestro concurso para que se lleven el kit especial. Listo, Juan Pablo, terminemos con concurso, a ver si me lo gano. Ay, háganlo, mi hijita. ¡Nos vamos! ¡Chao! ¡Chao! Otra galleta. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Nos vemos el tío! ¿Sabes qué? ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!